Hola a todos, soy Elena Malova, namasté. Hoy les traigo nueva secuencia de Vinyasa Yoga y hoy día vamos a tener enfoque en extensión de nuestros costados, la columna y parte atrás de nuestras piernas junto con las torsiones. Va a ser entretenido y si eres muy, muy, muy principiante, es la primera rutina de yoga que quieres hacer, te recomiendo empezar con mi programa Yoga para los Principiantes, programa nuevo de año 2020 y ahí hay ocho rutinas completas y después cuando sientes que ya te familiarizaste con todo eso, puedes probar mis otras secuencias. Y bueno, si ya eres experimentado en yoga, vamos a empezar. Recomiendo revisar mi ebook 50 asanas alineación, que es una guía práctica que va a ser de mucha ayuda para aprender cómo hacer asanas correctamente junto con una serie de nuevos videos tutoriales. Todo puedes encontrar en mi página web emaloo.com Enlaces abajo están para que facilitar acceso a cada de esos programas. Y bueno, vamos a empezar. Sentamos en la posición cómoda. Trata de recordar qué pierna tienes adelante. En mi caso es la izquierda. Alarga la columna. Coronea hacia el cielo. Y relaja tus hombros. Busca tu centro y distribuye peso de maneras iguales en ambos nalgas. Relaja el abdomen. Relaja el rostro. Antes de empezar, soltamos las expectativas. Ojo crítico. Vamos a escuchar nuestro cuerpo. Y hacer cada postura con mucho cuidado y cariño. Abrimos los ojos. Empezamos nuestra práctica. Dedos gordos dentro de los puños. Hacemos movimientos con las muñecas. Un lado. Otro. Extiendo brazos paralelo al suelo y giro antebrazos. Un lado. Otro. Ahora dedos sobre los hombros y empiezo a hacer giros hacia atrás. Adelante. Inhalo. Estiro ambos brazos arriba. Exhalo. Llevo brazo derecho adelante, izquierdo atrás. Y hago giro hacia la derecha, la torsión. Vuelvo al centro, estiro hacia la izquierda. Repito. Derecha. Izquierda. Centro. Dejamos manos sobre las rodillas. Y empezamos a hacer círculos con nuestra caja torácica. Hacia la derecha. Inhalando. Pecho adelante. Exhalando. Homóplatos atrás. Y cambiamos la dirección. Muy bien. Alargo. Brazos arriba. Inclino hacia adelante. Puedo apoyar manos. Y de ahí despacio, según flexibilidad tuya, vas bajando hasta llegar a tu límite donde se siente bien y sin dolor. Glúteos hacia atrás. Pecho hacia adelante. Y adelante. Y levantas. Y ahora la pierna que tenías adelante, la estiras en diagonal hacia el lado. Nos quedamos aquí. Brazo arriba, derecho, porque mi pierna izquierda está estirada. Y con exhalación empiezo a inclinar hacia mi pierna extendida. Al inhalar devuelvo. Al exhalar, inclino de nuevo. Y así, paso a paso, vamos a ir preparando, estirando el cuerpo. Observa todo el movimiento. Pecho está justo sobre tus caderas. No está cayendo hacia adelante. Y llegamos al punto donde mejor se siente y mantenemos. Con brazo de arriba, ayudas a extenderte aún más. Ambos glúteos en el suelo. No levantas el otro. Abre más el pecho. Y levantas. Ahora, giramos hacia nuestra pierna extendida. Hasta el momento que mi cadera quede recta, mirando adelante. Y 90 grados en mis piernas. Brazos arriba. Inhalo. Es yano sarsasana. Al exhalar, voy adelante. Y de nuevo, inclino un poco. Devuelvo. Exhalo. Inhalo arriba. Aquí recordamos, doblarnos en las caderas, no en nuestra zona de espalda. Y otra vez, mantenemos en estática. Pierna estirada está activa. Cadera está cerrada, alineada, mirando adelante. Intentamos alargar tronco, llegando con pecho más hacia la rodilla. Y arriba. Aquí brazos arriba. Inhalación. Y nos giramos en la pierna que está doblada. Manos, mano izquierda sobre mi rodilla derecha. Y me voy hacia atrás. En el mismo tiempo, mira para que no se te abren las caderas. Arriba. Y ahora la torsión al otro lado. Y aquí cierro bien mis caderas. Vuelvo a largo tronco. Y cambio la pierna. Ahora mi derecha queda adelante. Izquierda queda detrás. Brazos arriba, tomo aire. Inclino hacia adelante. Paso a paso. Llego hasta donde llego. Y mantengo. Muy probable que un lado es más flexible que otro. Es normal. Obsérvalo nomás. Senhora, en la pierna. y levantas, ahora estiramos la pierna derecha en diagonal, enderezamos cuerpo, brazos arriba y vamos a inclinar a la pierna extendida, exhalando, inhalando de vuelo y así, pasito a pasito bajas y mantenemos, pecho abierto, con brazo me ayudo, glúteos en el suelo levanto, alargo el tronco y giro hacia la pierna hasta cerrar las caderas, brazos arriba, inhalación y inclino a mi pierna extendida, exhalando y también paso a paso, calentando de a poco hasta quedar abajo y mantener. Levanto, manos arriba, torsión hacia la rodilla doblada, miro a la pierna y hacia la pierna hacia atrás, arriba inhalación, exhalo al otro lado la torsión. Devuelvo y estiro ambas piernas y las relajo y pasamos a posición 4. inhalando, arqueo la espalda, exhalando la agu redonda, inhalo, exhalo. En tu ritmo, sintiendo cada vértebra. Y ahora pasamos al perro boca abajo, piernas pueden estar un poco dobladas, con las manos empuja el suelo, abdomen adentro, caderas llevo arriba y atrás, peso en mis pies. Y ahora, sin cambiar posición de mis manos, giro caderas hacia la izquierda. Ahí hay una mini torsión, mis pies están mirando a la derecha, pero mis brazos están cerrados. Y siento esa torsión en las caderas. Y devuelvo al centro. Inhalo, exhalo, giro a la derecha mis caderas. Al centro. Ahora de nuevo, giro pies a la izquierda y voy a la tabla en esta posición. Mantengo, abdomen fuerte adentro, con manos me empujo hacia arriba, caderas atrás, al centro. Giro a la derecha, tabla. Atrás las caderas, al centro. Giro. Giro a la izquierda. Giro a la izquierda, a la tabla. Elevo brazo derecho, posición de Vashtasana, tabla lateral. Vuelvo, caderas atrás, centro. A la derecha, tabla. Elevo brazo izquierdo. Vuelvo, cadera atrás y centro. Y ahora acerco un poco pies hacia mis manos. Y con la mano derecha voy a tomar mi pierna izquierda y sostener. Y si te hace posible, tratas de ir más profundo y mirar hacia arriba por debajo de tu axila izquierda. Como que vamos más profundo. Como que vamos más profundizar esa torsión. Vuelvo. Y ahora mano izquierda va a tu pierna derecha. Y profundizamos mirando arriba por debajo de la axila derecha. Vuelvo. 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 Y dejo ambas piernas extendidas. Si es necesario, junta un poco esas piernas entre sí. Importante que mantengas espalda más recta posible. Cuádriceps activos, rótula de rodilla hacia arriba. Si te sientes bien, postura estable, manos frente al corazón en namasté, entrelazamos los dedos y extendemos mis brazos adelante, piernas fuertes, espalda recta sin encorvar. Si sientes que se te baja la espalda o se pone redonda, devuelva manos abajo en el suelo. Y manitos abajo, alargo la espalda, inhalo, exhalo, me pliego hacia la pierna extendida. Y desde aquí giro hacia la derecha más para que mis piernas quedan cruzadas, totalmente cruzadas. Puedes juntarlas un poco entre sí, revisa cómo mejor te sientes y manos en el suelo. Caderas totalmente cerradas quedan. Respiramos, alargando la espalda acá, observa sensaciones y devuelvas. Pasamos, posición anterior y pierna derecha atrás, perro boca abajo. Desde aquí pasamos a la tabla al inhalar, chaturanga, al exhalar puedes dejar rodillas en el suelo para facilitar, perro boca arriba, tomas aire, perro boca abajo, atrás. Respiración profunda acá. Observa sensaciones en las piernas pueden resultar diferentes. Y ahora izquierda pierna arriba, adelante, extendemos ambas, mantenemos. Cadera alineada, cuádriceps activos, empujo pecho adelante. Si todo bien, levanto manos frente al corazón, entrelazo dedos y los extiendo adelante. Abajo. Tomo aire. Y me pliego hacia adelante. Hacia la pierna. Junto un poco piernas entre sí, para girar más cómodo a mi pierna izquierda. Y me quedo con piernas totalmente cruzadas. Mantén. Uno. Os levanto. Devuelvo. pierna atrás, perro boca abajo, tabla inhalación, chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Aquí vamos a la tabla, rodilla derecha hacia el pecho, mantén, y ahora ponemos pierna derecha por debajo de mi pierna izquierda y hago otra vuelta, posición de garudasana en las piernas. Piernas cruzadas entre sí, sostén tres, dos, uno, y suelta las piernas, tabla, y ahora rodilla izquierda al pecho, pongo por debajo de mi pierna derecha, después por arriba, ambas rodillas están dobladas, mantén, tres, dos, uno, y estiro hacia atrás, perro boca abajo y vamos a venir hacia chaturanga, perro boca arriba, perro boca abajo. Ahora una pierna adelante y giramos 90 grados, pies quedan paralelos entre sí, juntados un poco. Y ahora con mano derecha, tomo mi tobillo izquierdo, y con mano izquierda, por arriba de mi brazo derecho, tomo pierna derecha, que dos brazos quedaron cruzados, con izquierda por encima, derecha por debajo. Mantén, aquí relaja el cuello, hombros alejados de las orejas. Perlas activas, trato de profundizar, no por doblar la espalda, sino por girar mis caderas, y llevar coxis hacia el cielo. Puedes quedar aquí o puedes agregar como estilo de torsión. Empiezo a levantar mi brazo izquierdo y me voy por debajo de este brazo, girándome. Como que mi hombro derecho va a la pierna derecha, y así entro en la torsión. Sosten. Y te devuelvas. Suelta brazos en cruz. Levanta tronco hasta la mitad. Alargo. Y ahora cambio la posición. Mi brazo izquierdo va a mi pierna derecha, y brazo derecho por encima va hacia la pierna izquierda. Sostenemos. Rótulas de las rodillas arriba, piernas fuertes, y si quieres a la torsión. Y levo brazo derecho, voy por debajo y mi hombro va a mi pierna izquierda. Y devuelvo. Abro brazos en cruz, tronco hasta la mitad de la espalda recta. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Abajo y me giro para ir a chaturanga. Perro boca arriba. Perro boca abajo. 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 Rodillas al piso. Y siento sobre los talones, trato de mantener metatarsos en el suelo. Si mucho estiramiento no lo resistes en los pies, deja manos abajo, disminuye la presión. Y sostenemos esto, compensamos postura. Despacito sacamos los pies, movemos un poco los deditos y vamos a la espalda para acostarnos. Vértebra por vértebra. Ahora, posicioné otro de mi espalda, hombros relajados junto con el rostro, elevo pierna izquierda, talón arriba, alargo la pierna y la dejo por encima de la derecha. Tal cual como lo habíamos hecho. Y si puedo doy otra vuelta, otra vez piernas en Garudasana. Brazos en cruz, en los costados. Y ahora llevo ambas piernas hacia la derecha y yo miro hacia la izquierda. Ambos homóplatos abajo en el suelo sin elevar. Devuelvas. Estiras pierna izquierda. Hay que sacudirla un poco quizás. Si quieres y la bajamos. La derecha, arriba. Alargo. Paso por encima de la izquierda. Otra vuelta. Inclino a la izquierda. Y de vuole, la derecha. Estiro la pierna, la sacudo un poquito y vamos a relajación. Puedes un poco mover tu cuerpo, relajarlo, acomodar, estirarte hasta que sientes que ya estoy lista, estoy listo y tomamos esos minutitos para relajar todo lo que necesitas hacer. Ahora puedes esperar esos minutos, no pasa nada. Date permiso anteriormente para tomar ese tiempo solo para ti para relajación beneficiosa y sanadora. Con cada exhalación relaja más cada músculo, cada órgano, cada parte de tu cuerpo. Gracias por ver el video. 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 Y también agradecimiento especial a todos. Y también agradecimiento especial a todos quienes están ayudando a canal a través de Paypal. Muchísimas gracias por eso. De corazón. Y bueno, te invito a mi Instagram, te invito a revisar enlaces útiles en la descripción de este video. Nos vemos muy pronto. Namasté y chau chau.